Música Termina el mes de octubre y en las costas de Guerrero, en sus montañas y en su tierra caliente, la algarabía de la música anuncia la llegada de la gran fiesta, el fandango guerrerense. En Guerrero, tierra de encuentros, de comercio y mestizajes ancestrales, las raíces indígenas, españolas, asiáticas y africanas, conforman la identidad de su gente en un abanico de diversidad multicolor. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Al son de violines, sextas y tamboritas, charascas y jaranas, las danzas de los tracololeros, los tecuanes y los tigres, contagian con su alegría a toda la gente. Así, entre bailes y celebraciones, los guerrerenses recuerdan su historia, fundiendo el pasado y el presente para preservar en la memoria de todos el origen de su propia existencia. Es el fandango guerrerense en Chilpancingo y Acapulco. Es una tradición.